¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte y mucho menos tenerte Ni me das tu amor y no me dices que no, tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así, como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios, estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más, no te pido más Pero no renunciaré a tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Que arde en mi ser Desencadenaste en mí el deseo voraz Que me quema el pensamiento y me corre por el cuerpo Como algo infernal Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así, ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios, estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más, no te pido más No te pido más, no te pido más Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así, ya no seas así Ya no seas así y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios, estaré en tus brazos en la intimidad No te pido más, no te pido más No te pido más, no te pido más 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 No te pido más